Aquí desde la Organización Internacional del Comercio, donde terminamos nuestra visita a Ginebra, Suiza, en donde Colombia participó en el Congreso Mundial de las Naciones Unidas de Inteligencia Artificial, AI for Good, Inteligencia Artificial por el Bien. Donde estamos muy contentos porque Colombia, este ministerio, este gobierno ha sido reconocido como uno de los líderes de implementación de inteligencia artificial en los países de desarrollo. Tuvimos la oportunidad de presentar lo que estamos haciendo en Colombia ante toda la asamblea, el pleno, donde más de 100 ministros asistieron y donde además hubo más de 5.000 asistentes. En la actualidad estamos trabajando en una agenda llamando a Colombia Potencia Digital que tiene tres pilares principales. El primero se llama conectividad. Segundo pilar en el cual estamos trabajando, ecosistema de innovación. Y tercer pilar, educación en materia de tecnología y alfabetización digital. Asimismo, nos invitaron a participar en varios paneles, a liderar varios paneles. Uno de ellos, Inteligencia Artificial y Sostenibilidad y Desarrollo del Medio Ambiente. 69% de nuestra matriz energetica en Colombia es hidropower. Y ahora estamos aumentando mucho el poder solar y el poder de energía de energía para ser más o menos clean energías, más de 85% de nuestra matriz energetica en Colombia. Como nos pusieron como ejemplo en transformación digital para países en desarrollo, igual que acompañamos hoy todo el debate de e-commerce y que el e-commerce sea más justo en el mundo. Por eso estamos aquí con el embajador y con la Organización Mundial del Comercio. Los algoritmos que se aplican a Latinoamérica son fitos con los datos que son de los Estados Unidos y de Europa. Porque no tenemos en nuestras regiones grandes modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje son en las manos de la gente. Así que tenemos que, primero de todo, producir eso en nuestros países. Colombia, potencia de la vida.